Desde Ginebra, Suiza, la Iglesia Central del Movimiento Misionero Mundial, enviamos muchos saludos a todos los países que se dan cita a este glorioso evento. Y sobre todo, saludamos en especial a los hermanos del Ecuador, ¡Ampitriones! del V Congreso Suramericano. Queremos decirles que Dios derrame muchas bendiciones a todos los hermanos congresistas y radio oyente. El equipo de Radio Benacer dice... ¡Presente! Para la retransmisión de todo el evento del 26 al 30 de agosto. Desde el Coliseo Voltaire, Paladines, Polo, ¡no se lo pierdan! ¡Que Dios les bendiga!